¿Qué es el reggaetón y la salsa? Hay un número que dice, con un millón, sin un millón, gustó un montón de party en party en mi batilón y ya, y ahí tú puedes meter una bomba, una salsa, se puede mezclar. Divina, la salsa colombiana, Colombia es uno de los sitios donde la salsa más la escuchan y la reciben. Es mi manilla.